En la tina, esperándote Como a mediodía, no llames al doctor Porque ya no sirve, me he perdido y ya no quiero salir de aquí Abre la cortina y verme en la tina, volviándome Como a mediodía, no llames al doctor Porque ya no sirve, no me pidas que regrese, me quedo aquí Que el mundo está con, el mundo está con Quédate la ropa, vamos a nadar Quédate hasta llorar, con los noves de amar Quédate tranquilo, te quiero enseñar Lo que sumergimos y dejó de respirar Que el mundo está con que el mundo está con Que tienes para dos, que tienes para dos Que no es amor, que no es amor Que tienes para dos, que tienes para dos Quítate la ropa, que vamos a nadar Que el agua está fría, y con dos no está mal Y el mundo es tan joven, el mundo es tan joven Y el mundo es tan joven, mi tienes para dos Y el mundo es tan joven, el rojo es tan joven En la cruz de la cor, en la cruz de la cor En la cruz de la cor, mis llimes para los Mis llimes para los Para 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 Amén